Tras semanas de debates y controversia, la Asamblea Nacional de Francia ha dado el visto bueno por una amplia mayoría a la reforma constitucional que contempla la inclusión del estado de emergencia en la Carta Magna y la posibilidad de despojar de la nacionalidad a los condenados por delitos graves que tengan doble nacionalidad. El proyecto, bautizado Protección de la Nación, fue anunciado por el presidente François Hollande tras los atentados de noviembre en París, pero las medidas que el presidente calificó de respuesta contundente contra el terrorismo han sembrado la discordia dentro y fuera del gobierno socialista. En cuanto a la primera parte relativa al estado de excepción, el texto contempla dos posibilidades para decretarlo en Consejo de Ministros, en caso de peligro inminente resultante de atentados graves al orden público o en caso de calamidad pública. Solo el Parlamento podrá prolongar el estado de excepción después de 12 días por una ley estableciendo una duración no superior a cuatro meses renovables. La Asamblea no puede ser disuelta durante el estado de excepción. En realidad, aparte de la disposición sobre la disolución de la Asamblea y la duración de cuatro meses, hay pocos cambios con respecto a la ley del 55 adoptada en plena guerra de Argelia. La principal diferencia es que ahora estará inscrito en la Constitución. La segunda revisión más controvertida es la de retirar la nacionalidad a los binacionales. Ahora, el artículo 25 del Código Civil prevé la privación de nacionalidad de los ciudadanos naturalizados franceses condenados por atentar contra los intereses fundamentales de la nación con un acto terrorista o cometiendo actos incompatibles con la nacionalidad francesa en beneficio de un estado extranjero. Solo se aplica a aquellos que han tenido la nacionalidad francesa menos de 10 o 15 años. Ahora, con la revisión del artículo 34, todos los franceses, incluidos los nacidos en Francia, pueden perder la ciudadanía. La controvertida medida ya privado al Ejecutivo de Valls de una figura icónica de la izquierda. Cristian Tobirá renunció a la cartera de justicia por divergencia sobre la proyectada reforma de la Constitución. El proyecto de ley tendrá que ser aprobado de forma definitiva por el Parlamento tras pasar la prueba de fuego en el Senado.